Voy, voy, papi, voy, voy, voy ¡Está bien pasado, Diego! ¡Uy! 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 ¡Pero dale, tractor! ¿Qué pedo fue este tractor? ¿Por qué no había estuvo yo? ¿Qué se hizo el bus? El bus tiene que ir aquí adelante, cuidado ¿Por qué? ¡Mira el bus! ¡Ey! ¡Pero vea la pelea! ¡Peleando, peleando en ruta! ¡Ey! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Quieres que me baje y saque la guaribama? ¡Ey! ¡La lleva, que la mete! ¡Pasar, algo que pasara! ¡Venga, chicos! Aquí estamos jugando fútbol ¡Amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos a una nueva aventura! ¡Que los vamos a llevar hoy, amigos! ¡A ver! ¡Sí! ¡Estamos grabando! ¡Amigos! ¡Estamos aquí en Colombia! ¡Compañeros! ¡Vean este parque aquí, amigos! ¡Donde juegan los gutierrenses! ¡Estamos en el mapa del señor John Deat, compadres! Y hoy comienza la aventura, compañeros de recorriendo Colombia en autobús O sea, vamos a recorrer Colombia en autobús ¡Vamos a pasar por Bogotá! ¡Por todos lados! ¡Pasaremos, amigos! Cali, vamos a ir para el lado de Onda Vamos a subir para el lado de Piedecuesta Bucaramanga Vamos a bajar para las trochas Puerto Carreño Por todos lados Por todos lados nos vamos a meter Esta es una aventura muy, muy grande, amigos Espero que la apoyen Con muchos, muchos likes A ver si podemos llegar, amigos A unos mil likes Amigos, yo creo que llegamos, amigos Hay videos que tienen más de mil likes, compañeros Demole a tope con los likes, chicos A ver, amigos Les cuento La aventura es esta, amigos Estamos en el mapa de Yondea Recuerden que si ustedes quieren adquirir este mapa Vayan a la descripción Que ahí está el enlace Para que contacten con él, amigos Estamos en Colombia Y comienza la aventura ¿Qué me hace yo ahora? Amigos, les cuento Tengo aquí el autobús Vean la belleza con la que vamos a comenzar La belleza les da la bienvenida Tengo aquí en el taller, amigos Mi autobús hermosísimo Este compa Zipaquí Este compa ya creo que me lo tiene a punto Está bien ya, amigo ¿Qué ves ahí, amigo? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú? Señor, señor Quítase la gorra cuando hable conmigo Amigos Perdón Este Esto ya está, amigos Ya me lo pusieron a punto Me han cambiado las llantas Las ruedas El caucho Como ustedes le quieran llamar Llevamos un auto Fusa, amigos Es increíble Se ve bonito esto Se ve bonito Amigos Muchas gracias A Mauricio Ávila Y a la página De Virtual Bus Colombia Compañeros Y Señor Mauricio Si tengo que dar más créditos A alguien Por favor Díganmelo Se vienen buses Hermosos Amigos Se viene el G7 Va a estar por aquí Con nosotros Este hermosísimo ¿Qué autobús era este, amigos? Se me ha olvidado Yo sé que un GMC Pero ¿Cómo se llama, amigos? En Colombia ¿Cómo se llama este autobús? No me acuerdo Perdón, amigos Ando un poco mal Lico de la garganta Y Y eso, amigos Ya me conocen Ya como soy Pues eso, amigos ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Compañeros Arranca La aventura, amigos Van a venir Los mejores buses Colombianos Que puedan ver Ustedes allá, amigos A ver si Podemos encontrar Uno de dos pisos Amigos De esos que Utilizan muchísimo En Colombia Eso, compadres Van a venir Buses hermosos A ver si podemos Encontrar alguno Voy a hablar Con alguien por ahí O no sé Si alguno Tenga por ahí Algún bus Pásenmelo, amigos Todos buses colombianos Tráiganlos Porque se viene La aventura Recorriendo Colombia En autobús ¡Vale! ¡Vámonos! Ah, y ustedes dirán Oye, ¿dónde los pasajeros? Aquí están arriba, viejo Lo que pasa es que No No les digan Que el autobús Está un poco maluco Porque Si no se me van a bajar ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ey, ey, papi ¿Qué hubo? ¿Cómo va? Eso, ahí está, amigo Eso Uy, señora Cuidado, eh Estos van bien Bien abrazaditos, viejo Son seguros Y estos que van Enfadados Véanlo, véanlo Hola, señora ¿Qué tal? Qué bonito Qué bonito Cómo está todo Cómo está Ahí estamos, amigos Ahí estamos, amigos En la buseta O el bus Ah, le voy a traer Una buseta también Que también viene Para las rutas Colombianas, amigos Para la aventura En Colombia Recorriendo Colombia En autobús Ahí estoy yo, compañeros Y eso, amigos Salimos del taller Y nos vamos, compadres Uy, palate, loco Palate Uy, vean Ah, vean El interior, amigos Vean el interior Es una maravilla, eh Vean ese palancón El estéreo Que llevamos Y que Puro Puro estéreo, amigos Puro estéreo Del bueno Vámonos 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 A ver ¿De dónde salimos nosotros? ¿A la izquierda? ¿Se puede salir a la izquierda? Se puede Se puede Se puede Se puede Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy Mira usted Oye, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo Buñeco ¿No puedo salir? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, chicos Ay, santo Dios Y ahora Para salir de aquí Pero si entré bien No, no Si entré bien Tenemos el primer percance, chicos Vamos a salir por el parque, amigos Lo siento, lo siento Ey, cuidado Uy, es que aquí no hay salida No hay salida, viejo ¿Dónde podemos salir, loco? Pero, mi amigo, es que es que A ver si puede salir por aquí Uy Uy, amigos No puedo salir ¿Qué no estás escopando? Y ahora, ahora, ahora Cuidado, hombre Esto es increíble Esto es increíble, viejo Vamos a salir por aquí, viejo Nosotros somos unos cracks, amigo Ahí estamos Ahora sí, amigo Este es un clásico Colombiano, eh Este es un clásico Colombiano, amigos Vale, nos vamos aquí A la izquierda Y luego a la derecha Y nos vamos, chicos Espero que el tráfico Ahorita mismo No esté tan complicado Eh, pero Esto va a estar increíble Ya saben, amigos Que cuando nosotros vamos En autobús Eh, somos muy, muy, muy Arrebatados, amigos Eh, dando vuelta En la jipeta Uy, cuidado Vamos a abrir los Los cristales Para que se escuche Un poquito mejor Ahí estamos Ahí estamos, mijo Ahí estamos Eh, y eso, amigos Salimos de Gutiérrez, amigos Vamos Rumbo a Bogotá, amigos Voy a intentar calando Creo que voy a hacer Dos videos Voy a hacer Dos videitos Con el Visuo autobús Y luego cambiamos A autobús Y luego Otros dos videitos Y luego cambiamos A otro autobús ¿Qué les parece? Creo que sí O quieren un video De autobús con uno Luego con el otro Y el otro Y así Y así sucesivamente ¿Cómo lo ven, amigos? A ver Cuidadito con las curvas Porque aquí hay mucho Eh, mucha curva Y también Hay tráfico, eh Me parece que sí, eh Les recuerdo, amigos Que si quieren algún autobús Algún mod Se viene, se viene Vean, hay tráfico Eh, ¿qué? A ver si no me sale algún loco aquí Queriendo pelear A ver, hola, buenas Eh, ¿cómo que te he dado, viejo? Si voy Si voy a un lado ¿En serio? El tráfico está muy agresivo, eh Eh Espérame, que me doy Un poquito de volumen Espero que se escuche, eh Creo que se está escuchando A ver, amigos Este ¿Cómo se llama? El Si quieren algún autobús Si quieren algún moto Amigos Les dejo La página de Virtual Bus Colombia Y también el perfil De Mauricio Ávila Compañeros Que este Este crack Es un crack, amigo De los crack Eh Muchísimas gracias Señor Mauricio Y vamos, amigos Uy, uy, uy La competencia La competencia ¿Qué hubo, barica? Esa es la competencia, chicos A ver Cuidadito Hay que ir con cuidado, eh Hay que ir con... Vale Tenemos tráfico adelante Hay que tener cuidadito, amigos Vean qué bonito se ve, viejo Vean qué bonito se ve, amigos Así es que se ve hermoso, eh En la 1.40, amigos Se ve increíble, compañeros Ah, lo que les iba diciendo, amigos Nosotros en autobús Somos un poco locos para conducir Así que, por favor Los que tienen miedo, amigos Cierren los ojos Cuando vamos en las curvas Porque se van a ver Muchas cosas raras por aquí, amigos Así que con cuidadito, amigos Vean, vean Que el compa va cargado, eh Va cargado, amigos Se viene, se viene, se viene Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Dónde pegué, viejo? A ver Hay que ir conociendo la colisión Porque vamos Vamos bastante al lado O sea Uy, uy, uy Pensé que este man Se iba a tirar por aquí, eh Cuidadito Pensé que este man Se iba a tirar por aquí Veanlo Allá viene el otro Pero no Eso no tiene nada de colisiones Agárrese Cuidadito Pues rumbo a Bogotá Pero en este caso Vamos a entrar a Caquesa Caquesa Creo que se llamaba Gracias, primo Gracias Este tractorista Si sabe lo que se hace, viejo Cuidadito Me encanta este autobús, eh Me encanta, amigos Está increíble Chao Vamos a toda galleta, viejo Aquí la chancleta va Metida, metida Vean, curvita, curvita, amigos Cuando no venga tráfico Vamos a intentar invadir el otro carril Para así no tener ningún problema Y así no rayar nuestro autobús hermoso, eh Véganse, véganse, véganse Vámonos, vámonos Allá tenemos tráfico, amigos La competencia Vean, aquí hay otro, eh Todavía no hemos alcanzado algún autobús Tiene que ir algún autobús por ahí Porque ya a esta hora Salen todos los autobuses para Uy, tractor, tractor Salen todos los autobuses para Eh, su destino Vean, ese compas se aventó su rebase por ahí Oye, no están viendo El rebase, el rebase ¡Uh, uh, uh! ¡Dios mío! ¡Cuidado! Esta carretera es hermosa, eh A mí me encanta, amigos Es que me encanta, compadre Vean, vean qué bonito Vean qué bonito Vean qué curvas, mijo Vean qué curvas Qué suavidad con ese autobús Y cómo se menea, amigos Cómo se mueve Es que tiene la física De un... De un águila O sea... Voladora Somos los voladores A ver Sí, vamos bien, amigos Vamos bien GPS no tenemos, amigos Que este es un clásico No tiene GPS, amigos Y aparte que los conocemos Y aparte que los conocemos Todas las carreteras nosotros, eh Vean el de Postobomba Que se lo lleva la peluca, eh Postobore Cuidado, señor Postobomb Postobore ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento Amigos Primer choque que tenemos Con el de Postobomb Lo siento, señor Postobomb Y ahora ¿En serio? ¿Se va a quedar ahí? Míreme, amigos Tengo que activar el tráfico Y desactivarlo A ver Cero Y ahora El tráfico A ver Espera El tráfico Le voy a poner dos Porque así Así tenemos Este Más fiestita, amigos ¡Uf! Lo siento, chicos Lo siento Me despiste un poco Y quebramos el Postobomb Ahí, amigos No se preocupen Que ya vamos a encontrar Otro hermosísimo Postobomb Por aquí, amigos Vean este Rebasando ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo? Tranquilos Que la carretera Es un poco Blanca Pero es porque Es pura tierra, amigos Hola, Molleco ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Tractor! Aquí sí hay un montón De tractores A tener cuidado, amigos Porque hay un montón De tractores, amigos Tranquilos, amigos No ha pasado nada, amigos No ha pasado nada Ninguno salió herido Solo pasó El susto Fue el susto, amigos Eso fue todo, compañeros ¡Uy, uy, uy, uy! El tractor El tractor Hemos perdido Algunos minutitos Ahí ¡Oh, oh, oh! Tranquilos, señor tractor Está increíble ¡Ey! La competencia Ven allá arriba, chicos A pelear pasajeros, amigos ¿Lo ven? ¿Lo ven allá, amigos? Allá, por allá No sé si lo vieron, chicos Competencia, chicos Competencia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Carretera más floja, amigos Carretera más destapada Allá veníamos Como una especie de Por aquí va Perdón La competencia, amigos No sé si lo vieron ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Adelante! ¡Allá va, amigos! Esta calle Es impresionante Para este tipo De autobuses Bueno No sabemos Este carro En En pavimento ¿Cómo le va, eh? ¿Se imagina? ¡Wow! Es que tiene Una física, amigos Increíble, eh ¡Madre de Dios! La física No, no quiero Que se me escape Aquel, amigos Pero es que Se man vuela, eh Vean la física, amigos Es la física Voy a tener que fregar Para que se regule Vamos, marchita más Marchita ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! Venga, cuidado Cuidado Que se los Los roban Los, este Los pasajeros ¡Uy! Cuidado con la virgen No, creo que alcancemos Ese compa Es que va Pero desconectado Amigos ¿Creen que lo alcancemos, chicos? Ustedes que dicen Pongan en los comentarios Ahí, amigos Compartan los videos Que se viene Buena aventura A ver A ver Curbitas Buenas Uy, ese man Creo que ya va Dando la curva Ya va Para abajo A ver si lo vemos Por aquí ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va, chicos! ¡Lo venga abajo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi choco! ¡Casi choco! Esto es una guerra Esto es guerra, amigos De pasajeros Amigos Cuidado Que se viene La curva hermosa ¿Eh? ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¿Cómo te pones A hacer eso, muñeco? ¿Viene un tractor, amigos? Con cuidado ¿O va? ¿Un tractor? A ver Tengo que alcanzarlo Ya alcancé a este Ya Es que la física Se siente rico Se siente bonito Voy, voy, papi Voy, voy, voy ¡Está bien pasado, amigo! ¡Uy! 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 ¡Pero dale, tractor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo fue este tractor? ¿Por qué me estuvo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se hizo el bus? El bus tiene que ir aquí adelante Cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy tan emocionado ¿Qué se hizo? ¡Qué se hizo el autobús! ¿Va abajo ya? Ya creo que ya pasó La curva esa, ¿eh? Tiene que ir ahí abajo, amigos Malditos tractores Siempre andan aquí fregando ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga! ¡A un lado! ¡A un lado, primo! ¡Uh! ¡No! Creo que ese compa Ya no va aquí, ¿eh? Ese compa Creo que ya no va, amigos O no sé Si le metió la pata Es que son buenos, amigos Son buenos, compañeros ¡Uh! Hemos tenido Un pequeño subidón, amigos De adrenalina Pero parece que este compa Ya los dejó, compadres Este ha de llevar algún turbo O no sé qué onda, amigos Porque es que Va Va todo loco, viejo Vean ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Ve irá por aquí, amigos? No, no va por aquí, amigos Pero, amigos Cuidado Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos? Tranquilos, amigos Que es que aquí tengo que ¿Cómo se llama? Subir una persona, amigos Tengo que subir a alguien A ver Gutiérrez Estamos cerca del ramal, ¿eh? Estamos cerca, amigos Estamos cerca, compañeros Y de Fosca Perdón, Fosca era, ¿no? Pensé que era Caquesa Voy a darle para atrás un poquito Ahí estamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos No pegamos, no pegamos Vamos, chicos Tranquilos Porque más adelantito Se viene carretera Un poquito pavimentada Y Vamos a ir un poco mejor, ¿eh? Hay caballos por aquí Vacas, amigos Con cuidado Porque podemos Matar un animal de estos Y ahí sí la tenemos, ¿eh? Que aquí Estos compas Sí cuidan los animales, chicos Es un trabajo Es su futuro Es su... ¿Cómo se llama? Su sustento Eso Su sustento Creo que se dice así Sustento A ver si viene alguien Viene alguien Viene alguien No viene nadie, amigos No viene nadie Creo, ¿eh? Uy, uy, uy Cuidadito Cuidadito, primo Wow Estos autobuses Son una maravilla Para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Pero vean Cómo se ve, amigos Es que se ve bonito, ¿eh? Se ve lindo En el interior Se ve increíble Pero es que ya Ya me estoy viendo Enterrándome En alguno Por aquí, ¿eh? ¿Esa es la carretera? Vean la carretera Ya la ven abajo Creo que para ahí Eso le vamos, ¿eh? A ver Ya no me acuerdo Esta carretera Leán Creo que el señor John le ha hecho Tuneos O la ha remasterizado Porque hay un montón De cosas Hay un montón De cosas Que ya no me acuerdo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, hijo ¡Ey! ¡Dios mío! Madre de Dios Creo que si fuéramos Un carro grande ¿En serio? ¿No le vas a dar Para atrás? No, no quiere, amigos No quiere, compañeros No quiere Tranquilo, tranquilo No te vayas ¡Uy! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien, chico! ¡Viene alguien, amigos! ¡Uy! Vean, aquí hay como derrumbes Hay como derrumbes, amigos Por aquí, ¿eh? Hay unos pequeños derrumbes Pero no importa, amigos Esto no lo detiene a nosotros A 30 kilómetros por hora Este es el... El límite de velocidad Que tenemos que ir, ¿eh? Ya los animales Es que tienen que ir A 80 kilómetros por hora A 100 por estas carreteras ¿Y quiénes son los animales? Pues no los conozco, viejo No los conozco Autofusa El auto Que te lleva A Fusa ¡Venga, venga, venga! ¡Tapen, tope! Lo bueno que no viene nadie, ¿eh? Lo bueno que no viene nadie Ya me imagino este... Este busito En el pavimento, amigos Ya me imagino este bus En el pavimento, ¿eh? Sería como una lancha, amigos Como un barco, amigos Encima del agua Deslizándose por el pavimento A ver, los frenos los tiene Ricolinos, ¿eh? Los frenos los tiene ricolinos Venga, 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 venga Cuidadito, cuidadito Ahí estamos Me gusta, me gusta La física, la física Esa es la física, amigos Tranquilos, tranquilos, amigos No pasa nada Y vamos muy rápido La curva, amigo No importa, chicos Estamos vivos ¿Ustedes están vivos? Están vivos, amigos Están vivos Están vivos, chicos Esos compas Es una maravilla, ¿eh? A ver No ha alcanzado ningún autobús O sea, ese compa Que iba allá adelante Era el único Que llevábamos cerca O es que van tan veloces Que no Que no los puedo alcanzar Vean estas vistas, amigos Es increíble las vistas Que se ven para allá, ¿eh? Vean A la derecha Se ve hermoso, ¿eh? Aquí es pura montaña Pero allá Se ve increíble Ya van a ver, amigos Más arriba Cuando vayamos más subiendo, amigos Se ve increíble A ver Allá va la carretera, Ariel Vamos, marchita, amigos Vámonos Vámonos, chicos Recorriendo Colombia En autobús Uy, uy, uy Santa madre Ay, el trancor El trancor Uy, uy, uy Perdón, perdón, perdón Es muy difícil Es muy difícil Con la cámara de afuera Muy difícil Tanta curva, vio Escuchen como suena, ¿eh? Suena rico Uy, tranquilo, tranquilo Uy, la física, la física Traemos 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 tráfico atrás Traemos dos 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 camioncitos por ahí Uy, la milpa La milpa La milpa me parece que no eran así Creo que han cambiado Bien, amigos Vean la vista Es increíble Me encanta pasármela súper bien Con estos autobuses Hermosos Imagínate que tú vivas ahí en esa casa, vio Y veas los luceros aquí pasar como el diablo, amigos Esto es increíble Uy, parece que ya está saliendo más tráfico, ¿eh? Hay que tener cuidado, amigos Que en cualquier momento Miramos Enfrente Alguien, ¿eh? Y va a pasar algo muy, muy feo No queremos tener ningún accidente, compañeros Se viene curvita, se viene curvita Ahí está Eso Vamos a poner marchita Es chorro de humo el que tira, vio Puro diésel, amigos Hay, ¿tá? Es tu carga de la diésel, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Hola, muñeco ¿Cómo le va? Saludos Eso Había uno ahí, amigos No sé si estaba esperando el autobús Pero yo me lo abandoné, vio Vean los cultivos Es que está increíble, ¿eh? ¡Ey! ¡Un caballo! ¡Un caballito bonito! ¡Se viene! ¡Se viene el tráfico, señores! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidadito! ¡Yo! Ya está, amigos Colombia se ha despertado ¡Uy! ¡Uy! ¡En la moto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor bendito! Ahora sí hay que tener cuidado Porque hay tráfico, ¿eh? Bueno, se vienen así como pobladas, amigos De tráfico Ahora sí hay que tener cuidado, chicos Ahora sí hay que tener cuidadito, amigos Porque esta zona Ya aquí ya empieza ya el revolú De tráfico ¡Ah! Tráfico ¡Sorry, lo siento! ¡Se le ha caído la bicicleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ey! ¡La, la, la, la competencia! Chicos, hoy sí, amigos Hoy sí tenemos rival Allá va uno, amigos Un rival fuerte, fuerte Lo estoy viendo, chicos Lo estoy viendo, amigos Ese es un rival Pero no un rival para lavar Sino que un rival Ahí va, amigos Ahí va, amigos Hay que meterlos ahí Justo con él Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va la vaina por aquí? Allá va, amigos Es una Macarena ¿No? ¿Cómo se llamaba este? Sí, era Macarena, ¿no? Macarena Es ese, ese, amigos No viene, no viene, no viene No viene, no viene ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Se imaginan Mi ayudante ahí, amigos? ¡Dale, loca, dale! ¡Metate, metate! ¡Métase, chiqui, métase! ¡Uy! Van los dos, ¿eh? Van los dos, amigos Venga, venga, venga Esto me lo copo ¡Uh, uh! ¡Uy! Pedritas, pedritas Por aquí Tranquilo Me le he metido, no le he metido, no le he metido, amigos Eso, eso, compañeros Esta parte está Re linda, ¿eh? Re linda, amigos Vean las casas aquí a la orillita, loco ¡No le he metido! ¡No le he metido, dale, de la orillita! ¡Dale, de la orillita! ¡Uy! ¡No! ¡Me estoy quedando! Señor bendito, señor bendito Ahí, 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 ahí estamos Ahí estamos Pero, pero dale, loco No, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Mira, eh... ¡Ey! Pero vea la pelea, peleando, peleando en ruta ¡Ey! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Quieres que me baje y saque la guaribama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Un señor pelotio! Y dirán ustedes, oye, Odu, tú no tienes... No tienes pelo ¡No vayas a dar, primo! ¡No vayas a dar porque con la gana! No es que no puedo salir de aquí, bien A ver, ya que estamos, amigos Voy a tomar una ruta ¡Veo una foto! ¡Ja, ja, ja! Este, compa, pelea de... De pasajeros, mío Vean, chicos A ver, voy a ponerme aquí arriba, amigos Porque es que no voy a salir de ahí Eh... Estoy yéndome en... No, pero... El motor cuesta, que le dé, amigos ¡Cuesta, cuesta! Vale, chicos Pelea, pelea Pelea de pasajeros, mijo Pelea de pasajeros Ah, se los escapó el... El Comotor Comotor parece que se llamaba, ¿no? Sí, creo que era Comotor Creo que era Comotor Comotor era Sí, creo que era Comotor Comotor era Vale, pero no importa, amigos Ya lo vamos a alcanzar, amigos Venga, dejemos atrás a estos ¡Uy, uy, 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 uy! Si los vamos salguiendo ahí, sí se acabó, eh Cuidado con la policía Cuidado con la policía Tranquilo, tranquilo Es que son curvas hermosas, ¿verdad? Son curvas buenas, ¿eh? Son buenas curvas, amigos Las que se... Las que se medean por aquí, amigos Ay, ay, ay Los tractores, los tractores Vale, chicos ¡Sé de un lado, papi! Pero hágase un lado, muñeco Esa, compa, venía muy, muy en el... ¿Cómo se llama? En el centro, viejo Y vean que llevo el retarde puesto, eh A full Para que me detenga Mientras freno un poquito Que me detenga, amigos Uy, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Estamos, amigos Hemos dado, hemos dado ahí en el alambre Pero es que me cerra muchísimo, eh Uy, 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 uy Uy A ver, ¿y esta carretera dónde va? ¿Esta carretera dónde va? Esto, finca Oscar Vap Oscar Vap ¿Qué es esto, viejo? ¿Quién es Oscar? ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Quién es Oscar? Finca No, viejo Esto está Esto no tiene nada, viejo Está muy recto No me gusta Me gusta cuando hay curvas, viejo Está mejor esta calle No me gusta, no me gusta Chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya es hora, compadres Vamos a estacionarlo ¡Ey, papi! Me está dando aparcamiento este A ver si podemos salir de aquí luego, eh A ver, déjenme tomar una fotito, amigos Que vean Se ve bonito esto, eh Se ve chulo, amigos Por este lado, por este lado Vamos a dejarlo por aquí, amigos Porque Ya tenemos este Espero no quedarlos aquí metidos, amigo Atascadillo Cuando queramos salir Vean esta copa Este copa ¿Qué es lo que hace aquí, viejo? O sea Algo está haciendo, eh Algo está haciendo, amigos Vale Lo dejamos por aquí, amigos Esperamos Esperamos salir Eh, nueve De aquí, eh Ahí estamos, ahí estamos, chicos Quita, hombre Eso Ahí Eh, cole, amigos Salimos Uy, perdón Perdón, perdón Vean, ya se chocaron estos, amigos Ya se chocaron Y es que no solo soy el único que se choca, eh Ya se chocaron, viejo Se chocaron, compañeros Amigos Vale, compadres Lo dejamos por aquí Recuerden, amigos Que esto va a continuar, amigos Estamos aquí En el Ramal, amigos Eh, finca Vamos para Fosca, compañeros Para la próxima llegaremos a Fosca Sí o sí, amigos Vean aquí la ruta que hicimos Está en calidad Ya esta parte de aquí Es pavimentada Y luego, eh Seguiremos saliendo de esta parte de aquí, amigos Que es una ruta muy complicada Y vamos para el Chipaque, amigos Rumbo a Bogotá A la terminal inmensa que hay en Bogotá, compañeros Y luego, pues Seguiremos toda esta ruta por aquí Hasta el alto de la línea Todo esto, amigos Esto va a ser una maravilla Amigos Cuídense Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Darle un pedazo de like Si quieren comprar este mapa En la descripción Tienen el enlace Del señor John Deart, amigos Muchas gracias a él Y si quieren buses Si quieren mods o algo Eh Si quieren esta hermosura de autobús También contacten con la Página de Virtual Bus Colombia Que está abajo Y con Mauricio Ávila Muchísimas gracias Señor Mauricio Muchas gracias, muñeco Eres un crack Y los vemos, amigos No se pierdan ningún videito Que esto Va a estar Calidad Chau Muñecos Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.